Recordad que el acné se produce porque la grasilla, que se conoce como sebo, que se fabrican las glándulas sebáceas, obstruye los poros de la piel. Esto produce una inflamación y una infección. Normalmente con los cambios hormonales, adolescencia, embarazo, con la menstruación, incluso con la menopausia, e incluso también con el estrés que aumenta el cortisol, que es otra hormona, pues se produce más sebo y por tanto el acné se puede incrementar. De todas formas es un vídeo un poco triste.